Miren señores, este es el Bravo del Enriquillo, queda a escasos metros de la casa del presidente Danilo Medina que vive en ese edificio que está ahí, pero yo les quiero mostrar esto del Bravo del Enriquillo porque yo quiero que ustedes vean la fila que hay en este lugar y que ustedes se den cuenta porque aquí se dice que no puede haber elecciones, ¿verdad? Entonces en el Bravo, este es uno de los supermercados que está cerca de Danilo Medina miren, ahí ustedes pueden ver la fila, miren, 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 todo eso miren, miren ustedes están viendo, miren, 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 ahí está, esas son las gente que están afuera haciendo la fila, son, en este preciso momento, son aproximadamente las 10 y algo de la mañana entonces ustedes pueden ver la fila interminable que hay, miren, 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 todavía sigue después del camión, sigue la fila para allá atrás, miren, 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 están viendo, miren, miren, miren la fila allá atrás, miren, ustedes ven ese grupo de gente ahí al lado del camión, miren, la ven ahí, miren ese es el almacén de ellos, del Bravo, miren, miren la fila para allá, miren, miren, miren quiero que ustedes vean, miren, la fila llega todavía hasta allá, hasta aquella esquina de allá, que ustedes están viendo, allá en el fondo, donde está ese edificio grande, ustedes pueden ver la fila todavía allá, y ver la gente ahí, miren, 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 miren miren, 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 allá en el fondo, se puede ver, el grupo de gente, a ver si esto lo puede ampliar, miren, ok, mirenlo allá, a ver, ahí está, miren, todo eso, miren, 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 la gente, miren, haciendo la fila para ir al supermercado Bravo, entonces si alguien pregunta que no se puede hacer elecciones porque no hay cúmulo de gente, esas son la gente que están afuera, sin contar lo que están adentro, porque en este preciso instante son aproximadamente las 10 de la mañana, así que así está todo, ahí se lo muestro y esto, repito, es al lado de la casa del presidente Danilo Medina.